Hola ¿Cómo están gente linda de todo el país? Seguimos con KGS Veraniego Y por supuesto hoy en una tierra muy cercana a Rafita Estamos a la parte de San Mateo Estamos en Orotina Si claro, 3 kilómetros de aquí de San Mateo Hoy si no le costó llegar a KGS Estamos con Rafita, estamos con Sander Con Mauricio, con Sebas Con Peloncito y con la muerte Ron Royland que vino desde Paraíso de Cartago Vino hasta aquí Parvaridad, pero vamos con música Música para comenzar este KGS Seguimos con un buen sol aquí en Orotina El corrido de Orotina Vámonos, vámonos Música 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 Yo me llamo Rocío Mora Y vengo a quejarme que el domingo cumplo años Y todavía no veo señales de que mi marido no ha comprado nada Sí, que se pavile mi esposo Yo me llamo Guido Rojas No me voy a quejar Quiero saludar a mis dos hijas que son muy buenas conmigo Y me quieren mucho Se llaman Viriali Rojas Esquivel Y Evelina Rojas Esquivel Música 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 Yo me quejo en el alcalde de Punta Arenas porque es culpa de él, van a cerrar el mercado. Me llamo Rafael Araya Pérez, yo me quejo de esas personas que llegaron a la calle de Emerald para botar animales, como gatos y perros. Si ven que no pueden tener animales, que no tengan. Esa es mi queja, gracias. Yo me llamo Otroi Mila Melega, yo me quedo con la Junta porque están caras las loterías los viernes y los domingos y no bajan los precios y la gente no quiere comprar. Si me lo cae campeonero, me quejo que Orotina es lo más lindo que hay en el mundo. Mi nombre es Jonathan Arce y yo me quejo de la Liga Deportivo, que nos tiene desde el 2022 sin ganar un campeonato. Pero ellos juegan, pero juegan con los sentimientos de nosotros, los liguistas. Buenos días, mi nombre es Glenda Pessoa. Yo me quiero quejar de la situación del país, cómo está en lo que hemos caído, esta tanta violencia que hay ahora, tanto sicario de todo eso. Nuestra Costa Rica no era así antes, estamos perdiendo costarricenses, tenemos que ponernos vivos, recuperar nuestra idiosincrasia porque Costa Rica es una Costa Rica libre. Muchas gracias. Mi nombre es Rainer Estrada, residente de Orotina y yo me quiero quejar de la situación principal aquí por el Megasúper. Es una barbaridad que no haya señalamiento de ningún tipo, parece una intersección que me recuerda un lugar en la India, en Bombay, donde lo único que hacen falta son las vacas cruzando la calle. No hay ningún tipo de señalización y la gente de afuera se mete contra vía y a cada rato hay accidentes. Por favor, COSEBI o la municipalidad de Orotina, hagan algo porque es una vergüenza. Es un reflejo del tercer mundo que estamos viviendo en este cantón. Gracias. Yo soy Fabiola de Los Ángeles de Ubiávila, soy de la Dura. Un saludo para Ginés y Luciana. Esteban Montero y le mando un saludo a toda la gente de Turrugares y a Liceo Rural El Llano. Es una dedicatura aquí para el presidente de Costa Rica, amargó la municipalidad de Orotina, por este arquitecto que me firmó para las paradas de los ciudadanos de Orotina, pensando en los minosvalios, ciegos, los cientos que hay en la tierra. Un saludo también para el final de Ochtitupí. Ay, compañeras, aquí aprendiendo, pero mejor se lo dejo a ellos. Ya casi volvemos con más quejas, pero ¿cómo era que decías, Sandra? Ya se me olvidó, ya se me olvidó. ¿Cómo era? Bueno, la diversión aquí, esa jamás se termina. Vámonos, Mauricio, con el merengue de Orotina. Música de aquí, regional.